Hola, inicio la parte 24 de la serie de Warly y el culinario. Seguimos el proceso de conseguir carne y pieles de cerdo. No podría pensar que esto es caro, pero nos acerca a un proyecto que tengo. También hay que juntar hojas de palma. Tengo que iniciar una pequeña plantación de cocos en la isla. Cinco pieles de cerdo. Proceso tardado. Que abejita más curiosa. ¿Saben qué? Basta de tanto trabajar. Vamos a divertirnos. Vamos a usar el bote encrustado. Tiene 800 puntos de vida. No me gusta porque lo siento más lento que el bote. Hecho con conchas. Y aparte se ve que es tosco y feo. Bueno. Pongamos la hélice. Y vayamos a perder nuestros doblones en la máquina de tragamonedas. Aquí se atora. Les puse demasiado cerrados. Listo. Lo siento más lento. Debe ser mi imaginación. No estoy equivocado. Siento que voy más lento. Bueno. Llegamos al templo de la perdición. Todo lo que no nos guste de lo que ganemos. Se lo damos de comer a la planta con ojos. Traje caviar para recuperar cordura. Suficiente comida. Empecemos a jugar. De yu efe. Ja. Arañitas. Se quedaron dormidas. Ternurita. Habrá que despertarlas. Vamos a irnos rápido. Nos vamos a tardar. De yu efe. Ale. Que es con bagañé. Puff. Hierba cortada. Oros. Uf. Gano más destruyendo un ichubil de arañas. Oroz. 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 Cacharros eléctricos. Pólvora. Una roca termal. Para hacer una. Fabricar hielo. Vamos a ver. Zanahorias. Muslos. Recuerden la probabilidad de sacar zanahorias. 50. Sacar calaveras. Y solamente un 16% de probabilidad de ganar oros. Zanahorias. Esto se va a la planta con ojos. Veamos. Zanahorias. Zanahorias. Más muslos para hacer cena de pavo. Zanahorias. Zanahorias. Híjoles. Zanahorias. A la planta de ojos. bueno las luciérnoles nos van a servir para la base es ver oros un amuleto de resurrección y tres pepitas de oro esa va a ser la portada la voy a arreglar veamos calaveras, arañitas bueno, está mejor que mosquitos zanahorias hongos y flores malvadas regresé para hacer el prototipo de combustible de pesadilla no lo he preparado sirve de que nos alejamos un poco de la tentación del juego y traemos algunas de nuestras ganancias como el pedernal, la pólvora seguimos jugando ganamos flores y una otra moneda oro paño un kit de costura y un sombrero de copa ya vámonos no tenemos suerte dejemos esto para el olvido y probemos suerte más tarde aprovechando que estamos locos junto con nuestro staff de hielo, báculo de hielo vamos a cazar cangrejos barbados para ver si obtenemos pelos de barba aunque a un guardi le sea una barba goti no produce pelo de barba no se puede rasurar solamente wilson entonces ya saben esta técnica cuando nuestra cordura está baja los cangrejos se convierten en cangrejos barbados y pueden darnos un 25 de probabilidad pelos de barba pero es más posible que nos den carne de monstruo y después combustible de pesadilla bastante tardado me equivoqué combustible de pesadilla trae una cena de pavo pareciera que me vuelvo más lenta ya venía por la carne de monstruo así la locura ya regresé solo conseguí un pelo de barba recuperé mi cordura porque empezó la estación de huracanes mejor decidí parar ese ejercicio este es el cruel invierno el equivalente al invierno tiempo de juntar recursos de noches largas la verdad no me gusta viajar en esta temporada como van nuestros doy doys 9 son como 9 lo máximo son 20 creo que es de uno de los proyectos que está avanzando esto es llenar el refrigerador otra vez de comida caja de hielo la caja de hielo siempre llena eso es bueno al principio fue muy difícil pero el personaje se ha venido superando puede darse un tiempo de descansar y recuperar la cordura con la armadura de tulecita y rowling en su mano estamos bien nos faltan pocos árboles para terminar de deforestar nuestra isla de doy doys aparece en los árboles de hongos porque es luna llena deberíamos marcarlos para saber dónde están los hongos aprovechemos el tiempo cortando árboles bajo la luna llena ups muy buenos resultados de no quedarnos encerrados quizá sea bueno instalar una fogata de obsidiana por aquí para alumbrarnos en la noche seguir trabajando alimentense muchachos se reprodujeron que bien 6 10 siguen aumentando el número pensé que había una semilla ya se extrañaban sus visitas es lo que hubo yo no entiendo a veces pareciera que suena diario y luego tarda en volver a aparecer qué bichos más raros los famosos juanchos ojalá hubieran envoltorios en este juego siempre se va a echarle a perder la comida siempre calaveras han salido muchas arañas vamos a jugar la locura del juego caraveras serpientes venenosas si no traigo antídoto qué premio armadura de mármol un bate de jamón no no para qué creyó estas cosas más más dociérnagas para alumbrar nuestra base calaveras algunas se van con las cactus de elefante sigamos probando la suerte zanahorias puf bueno levantemos esto y atrapemos a las luciérnagas ya casi nos vamos listo listo que vamos a andar ganando esta máquina tiene truco otra vez una armadura sabuesos como es que puede haber sabuesos aquí como se escaparon sigamos jugando con el bate de jamón oros cacharros eléctricos pólvora no hay suerte bueno ya no me iba aquí no hay buena suerte regresemos 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 otro día a perder ya se acabó las doblones puedo creer que nos jugamos 40 doblones vamos a colocar las luciérnagas aquí en el perímetro del piso del piso de serpiente seguimos un poco locos que bonito efecto miren miren como brillan las luciérnagas hay que ir a plantar esta planta de vallas qué bonito aspecto bueno vamos a dejarla hasta aquí por el día de hoy espero me sigan acompañando en la serie de Warly el culinario hoy fue la locura del juego se gana y se pierde así es se gana y se pierde